Familia, hoy vamos a jugar coger, matar o casarse versión Tik Tok Y ustedes van a escoger los personajes en los comentarios Y nosotros vamos a escoger los mejores y los responderemos Entonces vamos a darle Bueno mi amor, este va para ti Rod Contreras, Kevlex o Carlos Feria Coger, matar o casarse Bueno, eh, mato a Kevlex What? Eh, me coja a Rod y me cago contigo ¿Te coges a quién? Pues a Rod porque me quiero casar contigo, solo es por descarga ¿Segura? Ah bueno, te amo mi amor Listo, pero el primero es para ti Coger, matar o casarse entre Motpantoja, Domelipa y Malexa León Motpantoja, Domelipa, Malexa León Dios mío santo Eh Ah, madre, bueno, las tres me caen bien, pero Mato a Malexa León Me caso con Montpantoja y me cojo a Melipa Ah sí Sí, pues no te pongas brava, baby, no te pongas Más veces para ti Coger, matar o casarse entre el Mele, Orson Padilla o Jaslem Dilo ya Ay, pues me caso con Jaslem Pues me cojo a Melipa y mató a Orson ¿Qué? ¿Qué? Te cogen hermano Mafe y el Mele Y real Mele está para ti mi hermano Coger, matar o casarse entre Adri Latina TV, Kimberly Loaiza o Amara, qué linda Bro, pues Cuidado Bro, pues Pues, pues, pues Mato a Adri Qué bien, te mataron mi amor Bien, Mele, bien Eh No sé, bro, no sé No me gusta dañar relaciones, pero voy a decir que me va a casar con Amara O a Kimberly ¿Qué? Bro, me pusieron a dañar relaciones, qué asco Amara y Mele ¿Qué? Cállese, bro, cállese, cállese Amara Toma 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 Toma